Los calamochinos celebraron el domingo su romería en el cerro de Santa Bárbara. El calor y un sol radiante les acompañaron durante toda la jornada. Calamocha se convirtió en capital provincial de la geología el sábado pasado. 160 ciclistas participaron en la sexta edición de la BTT Cuenca Buena, una prueba más que consolidada.